La Asociación de Productores de Carne Procedente de Corrales de Engorde reclamó un trabajo oficial intenso para bajar los aranceles en el ingreso de las carnes uruguayas a los mercados. El doctor Álvaro Ferrés, presidente de AUPSIN, la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva y Natural se mostró optimista en base a la normalización de los mercados mientras se vaya superando la situación que generó la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. La demanda ha comenzado a resurgir, aseguró el empresario, quien añadió que el precio del ganado de corral en el entorno de los 4 dólares por kilo es el resultado del aumento del costo de los granos. Con ese valor, dijo, hay margen para entusiasmar a que el ganadero encierre. Por otro lado, indicó que en la medida que los países retomen la normalidad, como ya hay evidencias, la demanda volverá a los niveles de hace dos años atrás. Pero planteó que Uruguay debe seguir trabajando intensamente para bajar los aranceles de ingreso a los mercados y que no se puede volver a dejar escapar oportunidades como ocurrió en otros tiempos no muy lejanos. En el comienzo, hizo referencia a la paulatina normalización de la cuota 481. Y bueno, la cuota 481 está en un proceso de reducción a nivel internacional, donde año a año tenemos menos oportunidad de cuota, pero en las ventanas todavía Uruguay sigue siendo un protagonista importante. Mientras existe, la tenemos que aprovechar, pero tenemos que estar preocupados y ocupados en generar mercados alternativos que puedan suplir la cuota 481, que no es fácil porque es un tema arancelario, pero que entiendo que el mundo lo está haciendo y, por ejemplo, China es uno de esos ejemplos, además de otro. Exactamente, China está demandando carnes de mejor calidad que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y sí, Uruguay de alguna manera está siendo un protagonista importante en China. Como dije anteriormente, los proveedores de China también están caros, por ejemplo, Australia. Y el reconocimiento que tiene nuestro país, su estándar sanitario y, de alguna manera, el trabajo fantástico que está haciendo en posicionar nuestras carnes, hace de que Uruguay hoy sea un protagonista nuevamente importante en China y estén buscando, además de las carnes para cocinar, carnes para consumo. Y bueno, eso es lo que se está reflejando. No nos olvidemos que China fue el origen de la pandemia, pero hoy es el país del mundo que más está creciendo. Y cuando empiezan a crecer las economías, empiezan a querer comer proteínas de mejor calidad. Y ahí empieza el pasaje de las proteínas vegetales a las proteínas animales. Y las proteínas animales, lo que es la carne de cerdo, la carne de pollo y la carne de vacuna. ¿Este precio en el entorno de los 4 dólares por kilo genera aún margen para poder negociar? A ver, cuando hablamos de ese precio, que lo referimos al precio del ganado de corral de engordes para que los piloteros empiecen a encerrar ganado en volumen, obedece al precio de los granos, el precio de la reposición. Y si ese valor no existe, la tentación de encerrar ganado no es... Exacto, pero ¿la ecuación sigue siendo interesante para el pilotero? En el entendido de que el precio del gordo que se está hablando para adelante es superior al precio que se paga actualmente, es lo que nosotros vemos que se puede volver a ser atractivo y la cantidad de ganado a corral que se encierra puede incrementarse, ya sea por la oportunidad de limpiarnos, ya sea por la oportunidad de precios. Por fuera de China hay los mercados tradicionales para este tipo de carnes. ¿Cuáles otros mercados pueden sumarse en el horizonte de este negocio? Hay muchos países del mundo que le compran en Uruguay carne producida a granos y que hacen una diferencia. Vamos a decir unos ejemplos. Existe el negocio del ganado a grano para la comunidad colla. Existe el negocio de carne a grano para fruta. Existe el negocio de carne a grano para Brasil. Existe el negocio de carne a grano para Estados Unidos, para Japón. O sea, todos los países del mundo demandan carne a grano. Hay que llegar al estándar de calidad y la oportunidad está ahí. Por supuesto que el principal, a mi entender, desafío que tiene nuestro país en el próximo año es posicionar a nuestro país del punto de vista arancelario. Yo creo que ahí está el principal desafío que tiene este gobierno. Abrirnos al mundo porque siendo un país exportador lo que necesitamos es acceso a los mercados. Y los accesos a los mercados están desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista arancelario. Y ahí creo que Uruguay está con una grandísima desventaja y que en gobiernos anteriores dejó de pasar oportunidades fantásticas como por ejemplo Estados Unidos. Evidentemente. ¿Y este tono comprador y de optimismo que hay en el mercado internacional puede trasladarse ahora sí a quienes se encierran ganado para engordar y se vuelva a la actividad de hace un par de años atrás? Yo soy un convencido que el Uruguay, donde los mercados se estabilicen y la demanda se estabilice en un mundo normal, veo que Uruguay tiene la oportunidad de incrementar su faena, el desafío de mantener su faena aumentada y tecnológicamente existe sobrada conocimiento y experiencia para que el Uruguay pueda ser un exportador mayor protagonista internacional. Y todas las bondades de toda la cadena productiva, ¿verdad? La inocuidad, la sanidad, bueno, todo lo que se conoce que son atributos de la carne uruguaya. A ver, cuando hablamos de que tenemos la oportunidad de acelerar desde el punto de vista sanitario, estoy involucrando todos esos factores que hacen la valorización de la carne, cuando hablamos del tema sanitario, hablamos del tema trazabilidad, bueno, todo lo que usted mencionó, pero entiendo que es tan o más importante el tema arancelario. Sí, evidentemente, las negociaciones que pueden hacerse de ahora en más en virtud de, bueno, la actitud que está adoptando la Cancillería, sobre todo en el comercio exterior y el gobierno en general, podría generar alguna buena noticia respecto a esto. A ver, yo creo que por lo menos en el tema de la carne, reitero, es el principal desafío que él mone. En síntesis, no volver a dejar pasar oportunidades como las que se han dejado pasar en otros tiempos. Yo creo que el hecho de haber dejado pasar oportunidades, hoy las estamos pagando y creo que fue un gran error desde el punto de vista de la estrategia o la inserción internacional y creo que deberíamos subsanarla de la mejor manera posible, lo antes posible, para lograr reposicionarnos y, como dije anteriormente, crecer. En el final, amigas y amigos, les recordamos que durante la próxima semana, la que va del 22 al 26 de este mes, se desarrollará el principal evento de sanidad animal de los últimos tiempos, Agro Proyección 2021, primeras jornadas virtuales de sanidad en rumiantes. Expondrán 20 referentes del rubro presentando trabajos académicos, resultados de investigaciones científicas, la experiencia de los veterinarios en su trabajo en campo, las acciones oficiales para la lucha contra enfermedades a través de campañas sanitarias, la visión del rubro por parte de la Cámara de Especialidades Veterinarias, en fin. Será un evento que se emitirá todos los días desde las 12 y se repetirá a las 20 horas por la señal de Charrua TV en su amplia red de TV por cable en todo el país y por internet en Vera TV durante toda la semana previa a la Semana Santa o de turismo. Algo a tener en cuenta, las instituciones que apoyan y participan han seleccionado los mejores representantes para darle al evento un primerísimo nivel en torno a un tema central en las cadenas productivas de la carne, la leche y la lana en el Uruguay. No podemos olvidar que la salud animal forma parte de los altos estándares de calidad, inocuidad y sanidad de los productos alimenticios que se producen en nuestro país y son base del sustento económico del Uruguay en su conjunto. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. ¡Gracias!